La carrera de automovilismo de larga duración en Taitona es todo un espectáculo. Pasamos con Farrah Pared y su serie especial. Gracias Olga Fanático, si les gustó la primera parte, hoy va a ser muy especial. En la segunda parte de la serie especial Adrenalina y Pasión, vamos a vivir desde el punto de vista del fanático, lo que es la carrera Rollers 24 horas en Taitona. Adrenalina y Pasión 24 horas de Rollers en Taitona International Speedway. Y tienes un acceso por cuatro días a toda la pista. Puedes ir a los garajes, hay una zona para el fanático que hay conciertos, hay una feria, hay restaurantes, hay donde tomar, hay donde bailar, tienes conciertos. La afición puede acampar dentro del autódromo. También se realiza un mini maratón en la mañana antes de la carrera principal. Al acercarse a la hora de competir, los pilotos se reúnen para las últimas instrucciones, para luego ir rumbo a sus garajes, para regalar alegría en una interacción que es tradición. Esto es parte de las actividades que tenemos previo a la carrera, es una firma de autógrafos para convivir con todos los aficionados. Yo estoy en las carreras desde los nueve años de edad. Y este es el evento más importante aquí. Uno de los momentos más memorables es dos horas antes de que inicie la gran carrera, porque llegan aquí y pueden incluso estar en la pista exactamente donde van a competir los grandes pilotos. También pueden interactuar con los conductores, ver vehículos, tomarse fotos, videos, donde el único no pueden estar específicamente es en donde dicen Taitona las palabras en la grama, pero eso va hasta el efecto de que no dañen la pintura. Pero todo lo demás puede estar solamente a unas horas antes de que inicie la gran carrera, para que sin duda sea un momento memorable. ¿Cómo te sienten? Lo voy a firmar aquí en un sitio tan importante. ¿De qué viste? ¿De dónde? Ahora me toca a mí hacer la gran firma. ¡Telemundo! ¿Divertirse a ver el nivel de destaque que tienen los pilotos latinos? ¡Ah! Ahora sí, ya comenzó la adrenalina y pasión que continuará por 24 horas. Mientras los autos compiten, los fanáticos exploran el ambiente. El presente y el pasado se funden en una exhibición de autos de carreras. La feria da vida al entretenimiento paralelo. Al caer la noche, la música desde la tarima se mezcla con el ruido de los motores y brilla el cielo con los fuegos artificiales. Cuando llegan las últimas horas para el final, todo el enfoque es en los autos que van primeros. Aumenta la tensión en los garajes. ¡Qué nervios! Hasta que luego de 24 horas sin parar, llegan los autos ganadores por categoría y a gozar la alegría del triunfo y de tú como fanático haber sido testigo. Todos los años para esta época en febrero se llevan a cabo roles 24 horas en Daytona. No dejen de ser parte de este presigioso evento y espero que lo hayan disfrutado. Ahora continuamos con más de Terenoticias, Orlando. ¡Gracias!